Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 9 de agosto de 2020. Tema Espíritu. Texto de oro, Efesios. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lectura alternada, Salmos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra en mi lengua y es aquí. Oh Jehová, tú la sabes toda. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Lección, sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Segundo de Reyes Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo Helios y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mateo Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan Había un hombre de los fariseos que se le llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillies de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, todo aquel que es nacido del espíritu. Romanos Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Las tres grandes verdades del espíritu, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, el espíritu poseyendo todo el poder, llenando todo el espacio, constituyendo toda la ciencia, contradicen por siempre la creencia de que la materia pueda ser real. Esas verdades eternas revelan la existencia primordial como la realidad radiante de la creación de Dios en la cual todo lo que él ha hecho es declarado bueno por su sabiduría. Estando el hombre real unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales sólo tienen que apartarse del pecado y perder de vista la entidad mortal para encontrar al Cristo, al hombre verdadero y su relación con Dios para reconocer la filiación divina. El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para probar el poder del Espíritu sobre la carne para mostrar que la verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos, sanando a la enfermedad y destruyendo al pecado. A menos que la armonía y la inmortalidad del hombre se evidencien más, no estamos ganando la verdadera idea sea de Dios y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna, ya sea la verdad o el error, la comprensión o la creencia, el espíritu o la materia. Por lo tanto, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Sé alerta, sobrio y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto. Es una lucha con la carne, lucha en la que tenemos que vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá, pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios. No es sabio tomar una actitud indecisa y vacilante o tratar de valerse igualmente del espíritu y de la materia, de la verdad y del error. Hay un solo camino a saber Dios y su idea que nos lleva al ser espiritual. El gobierno científico del cuerpo tiene que lograrse por medio de la mente divina. Es imposible obtener el dominio sobre el cuerpo por otro medio. En ese punto fundamental, el tímido tradicionalismo es absolutamente inadmisible. Solo por medio de una confianza radical en la verdad puede realizarse el poder científico de la curación. A medida que los mortales alcancen conceptos más correctos de Dios y del hombre, innumerables objetos de la creación que antes eran invisibles, se harán visibles. Cuando comprendamos que la vida es espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esa comprensión se desarrollará en autocomplesión, encontrándolo todo en Dios, el bien, sin necesitar ninguna otra conciencia. El espíritu y sus formaciones son las únicas realidades del ser. La materia desaparece bajo el microscopio del espíritu. El pecado no es apoyado por la verdad y la enfermedad y la muerte fueron vencidas por Jesús, quien demostró que eran formas del error. La vida y las felicidades espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que le absorbe a uno por completo. El falso testimonio del sentido material contrasta notablemente con el testimonio del espíritu. El sentido material levanta su voz con la arrogancia de realidad y dice Soy enteramente fraudulento y nadie lo sabe. Puedo engañar, mentir, cometer adulterio, robar, asesinar y con lisonjera vilianía evito que se me descubra. Teniendo propensiones animales, sentimientos engañosos e intenciones solapadas, pienso hacer de mi corta vida un día de gala. ¡Qué cosa tan bonita es el pecado! ¡Cómo triunfa el pecado donde el buen propósito tiene que esperar! El mundo es mi reino, estoy entronizado en el esplendor de la materia, pero un toque, un accidente, la ley de Dios puede en cualquier momento aniquilar mi paz, porque todos mis goces imaginarios son funestos, cual lava que explota me dilato sólo para mi desesperación y brillo con el resplandor de fuego consumidor. El Espíritu, dando testimonio opuesto, dice, yo soy el Espíritu, el hombre cuyos sentidos son espirituales es mi semejanza, él refleja la comprensión infinita porque yo soy la infinitud, la hermosura de la santidad, la perfección del ser, la gloria imperecedera, todas son mías porque yo soy Dios. Yo doy inmortalidad al hombre porque yo soy verdad, incluyo e imparto toda felicidad porque yo soy amor, doy vida sin comienzo ni fin porque yo soy vida, soy supremo y lo doy todo porque yo soy mente, soy la sustancia de todo porque yo soy el que soy. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error y la existencia real del hombre como hijo de Dios sale a la luz. La verdad demostrada es vida eterna. El hombre mortal nunca podrá elevarse de los escombros temporales del error, de la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte, hasta que aprenda que Dios es la única vida. La creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debe ser vencida comprendiendo lo que constituye al hombre como imagen de Dios. Entonces el espíritu habrá vencido a la carne. La mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Ejerced esa autoridad otorgada por Dios. Tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones. Levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. D T T T T T T T Gracias.